Bueno, señor Sirimiri, esta es mi cocina. Aquí estamos en, se llama Comedoria González, es una pequeña barra dentro de un mercado, un mercado de piñeros, largo de la batata. Estamos en São Paulo, Brasil. Yo soy Checho, soy cocinero, boliviano, inmigrante, que vive, ya llevo 47 años por aquí. Y hago comida, llamaremos de comida callejera, con influencia andina. ¿Qué es eso? Bueno, una cosa que algunos años ya he visto, que hay una relación de la comida callejera, la comida, el fast food, alguna cosa así, con baja calidad. Y en este pequeño puesto yo hago todo lo que van a comer aquí, es de pequeñas haciendas, de pequeños productores, como se dice en portugués. La salchicha compro en una ciudad cerca de São Paulo, es una amiga que hace. El dulce de leche, la leche no es pasteurizada. Y por ahí va, intento así, con una relación de calidad-precio, ofrecer algo con mucha calidad. Porque, infelizmente, lo que se ve en la comida, en las mesas hoy, todo es procesado. O sea, que parece que la comida de calidad, eso va de frutas, de carnes, de todo que quieras, es completamente elitista. Solamente un pequeño grupo puede, ¿no? Entonces, bueno, es eso. Ahora estoy viendo, es decir, si estás con la huipala. De ponchito de huipala está el siri. Qué bueno. Bueno, ¿a quién crees que se le ve todo este interés en comer comida profesada? ¿A quién crees que es, entre comillas, el culpable de todo esto? Bueno, todo es resultado de desinformación, o sea, de falta de educación, de formación en las escuelas. Porque el marketing que se hace, yo me recuerdo cuando llegó el McDonald's en Brasil, el marketing era tan bonito, tan bien hecho, que uno quería comer McDonald's y no quería comer cosas salutares. Entonces, eso pasa hasta hoy. Todas las marcas, 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 trademarks, la grande industria alimenticia que procesa todo. Y, por supuesto, infelizmente, los pobres no tienen dinero para comprar otra cosa que no sea eso. Somos esclavos de esa comida, esa es la verdad. Bueno, y nos vamos para Chile. ¿Le deseas algo a Sirimini para nuestro viaje? Bueno, si vas para Chile, yo no conozco Chile. Soy un pésimo, horrible latinoamericano. Bueno, voy a hablar que yo como boliviano, hay que recordar que los bolivianos sufren presión de todo tipo. Siempre somos indios, mestizos, el país, uno de los países más pobres de América del Sur, de Sudamérica, ¿no? Y nos tratan siempre muy mal. Pero es impresionante como después de 500 años, o sea, que ahora ha cambiado la plata. Primero era la plata, ahora es el, ¿cómo se llama? El litio que está en Potosí. Y nos van a invadir, nos van a explotar de alguna manera. Y en cuanto no hacen eso, continúan tratándonos mal. Pero me han contado un ejemplo de cómo las pequeñas agencias de viajes, o sea, las compañías aéreas en Bolivia están trabajando y honrando con sus compromisos. No sé, estoy haciendo una confusión. Quiero decir sobre cómo son los pequeños perante los grandes. O sea, las pequeñas empresas siempre son más responsables, honran más sus compromisos, tienen más contacto personal con todos. O sea, que es más humano, la relación más humana. Es esto, creo que he dicho a muchas dos voceras. Es eso. ¿No? Es porque yo me he perdido, que he empezado a hablar y me he olvidado que estaba hablando. Porque te he visto como cocinas, he visto el amor y el cariño que pones en tus platos. ¿Esto dónde lo aprendes? ¿En tu casa, en tu familia, en la vida? Yo soy cocinero por formación. Yo en verdad cocino porque la vida me ha llevado a la cocina. ¿Se trata de que tú eres cocinero? Siempre, siempre, siempre ha odiado. Pero mismo odiando cocinar, no podía hacer nada mal hecho. O sea que, yo creo que le odiaba la rutina. Y ahora nuestras relaciones, cuando voy a visitarlos, ahora, por ejemplo, voy a visitarlos, la primera cosa que me preguntan es qué quiero comer. Porque es la relación de padres y hijos, es eso, ¿no? ¿Tienes algún plato de tu mamá acá? De influenciar, los chicharrones, la salteña también es receta de mi mamá. No, el ceviche no come pescado. Es muy andino, no comía pescado. ¿Te ha gustado? Ay, qué bueno. Por favor, si vas ahora a Chile, a ver si encuentras un buen lugar y me lo indicas porque a seguir yo voy atrás. Nos encontramos. Gracias. 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 Gracias.